Hola a todos, traes consejos a la hora de empezar a trabajar en temas de electrónica con soldadura para que evitéis accidentes y que os sea mucho más cómodo. El primero, que no sé si ya os lo he dado, pero es un consejo típico para novatos. La gente que lleva más tiempo ya lo sabe o ya lo ha pasado, por lo tanto no le ocurrirá este accidente. Para evitar accidentes es que cuando empecéis a utilizar el soldador, seáis diestros o zurros, os acostumbráis a utilizarlo solamente con una mano. Es decir, con una utilizaréis siempre el estaño, moveréis el componente o lo que sea, y con la otra acostumbraros a utilizar el soldador, ya sea con la diestra o con la zurda, pero que no andéis cambiándooslo de mano según estáis trabajando. Si andáis cambiando de mano, sencillamente lo que pasará es que en un descuido, el soldador no es un bolígrafo, que lo podemos cambiar sin problemas, lo vais a cambiar de manos y sencillamente acabaréis tocando la punta caliente del soldador. Y os puedo asegurar que quema. Os va a quedar una marca bastante bonita en los dedos, en dos o tres dedos, según como le hayáis tocado, que duele bastante. Es el típico fallo de cuando eres novato y lo dicho, andas cambiando de mano el soldador. Lo digo por experiencia, no hay ningún problema en poderlo reconocer. Otro problema, también típico, es que cuando tenemos el soldador, no tenemos donde dejarlo, lo andamos dejando en cualquier parte. Pues lo apoyamos en la mesa, encima de una bolsa de plástico, encima de un trozo de tela, etcétera, etcétera. Para acordaros o tener en cuenta de tener un soporte adecuado para quejar el soldador. Si puede ser un soporte comercial, pues mucho mejor. Esto es uno comercial adaptado en un tablero. Pero si no tenéis uno comercial, pues sencillamente con una lata de refrescos y una esponjilla nanas, podéis hacer un soporte. Ya queda un poco de inventiva de cada uno, hacerle algún tipo de enganche con alambre y demás. Siempre se puede hacer alguna cosa que pueda ser más o menos barata, económica o adecuada para el soldador. Lo dicho, no lo dejéis en cualquier parte. También consejo de novato, yo lo dejé encima de la colcha de la cama. Y la cama quedó pues con toda la puntera del soldador marcada, una quemadura bastante importante y suerte que no salió ardiendo la cama. Y luego, último consejo, es que a la hora de desoldar, de quitar componentes de las placas. Es un tema que ya hemos hablado en otros vídeos anteriores, que se puede ahorrar mucho dinero y podemos tener una fuente de componentes de reserva bastante importante. A la hora de quitar los componentes, utilicéis un soldador con la puntera lo más gruesa posible. Yo os aconsejo un soldador de 60 vatios, uno de 100 ya sería un poco demasiado. Pero uno de 60 o 40 vatios con la puntera bastante ancha es bastante adecuado. Los componentes salen con mucha facilidad, el soldador calienta muchísimo, por lo tanto, calentando y estirando los mismos, los podéis sacar con bastante comodidad. Y lo dicho, tendréis una fuente de componentes de reserva para diferentes diseños o para reparaciones. Pues nada, espero que estos tres consejos, sobre todo dedicados a los novatos, sirvan de ayuda. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.